El hermetismo duró poco este martes en La Moneda, porque en cosas de minutos... Presentaremos un requerimiento al Tribunal Constitucional. Nos vemos en el Tribunal Constitucional, anunció el gobierno, elevando de inmediato la temperatura política. Y la pregunta de rigor, ¿van a oficializar esta acusación constitucional contra el presidente Piñera? Por supuesto, con mucha decisión. Piénselo dos veces, presidente Piñera. Yo creo que hoy día la irresponsabilidad del presidente de la República frente a la pandemia, frente a la situación económica que están viviendo en la familia, no amerita otra cosa. Fuerte ofensiva de la oposición, la ya antes advertida acusación constitucional contra el mandatario se reactivó este miércoles. Hemos decidido conformar un grupo para dar los primeros pasos para elaborar una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Nosotros sostenemos que con el mal manejo de la crisis sanitaria, tanto en lo sanitario, en lo social y en lo económico, el presidente ha puesto en peligro la seguridad de la nación. Una cosa es que no nos guste que el presidente Piñera vaya al tribunal constitucional, y otro, desarrollar una persecución como lo está haciendo hoy día la izquierda. Argumentos de una posible acusación contra Piñera, que según los diputados no se fundamenta solo en el requerimiento ante el TC. Es la gota que rebalsó el vaso, y hay un cúmulo de acciones durante el manejo de esta pandemia respecto a malas decisiones que han afectado la salud de los chilenos. Por no haber protegido a la población, sí puede ser una causal potente de acusación por el abandono de la obligación de proteger al pueblo. Llamativo lo del Partido Socialista, porque hace menos de 24 horas. Nosotros no vamos a impulsar ni respaldar una acusación constitucional. Que ayer habían ciertas dudas, hoy día ya es más concreta la postura. Así como escuchamos la voz del pueblo, escuchamos también la voz de la directiva del Partido Socialista. No es responsable el que el día de ayer un grupo de parlamentarios diga que no va a haber una acusación constitucional, porque no hay ningún fundamento para hacerlo, y el día de hoy lo hagan simplemente porque en Twitter el hashtag era ese. Aún así, la democracia cristiana se desmarcó de la posible acusación, que fue rechazada también desde el oficialismo. No nos interesa derrocar a este gobierno, nos interesa derrotar a la derecha con propuestas serias, responsables y que funcionen. Yo no estoy para hacer un show porque en el Senado se va a perder una acusación constitucional. Amenazar con acusar constitucionalmente al presidente de la República por el hecho justamente de cumplir la ley, a mí me parece que es un abuso. Pero la decisión de acudir al TC para impedir el tercer retiro, según trascendió, también habría generado fricciones al interior del gabinete. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se despidió justo antes y no participó del anuncio. Tampoco la titular de Desarrollo Social, Carla Rubilara. Puedo dar total confianza y fe de que no existe ninguna diferencia, ni en esta ni en ninguna otra materia. No hay molestia, no hay un quiebre. Para nada, para nada. El debate por el tercer retiro continúa y el anuncio de recurrir al TC sin entregar más ayudas, Según varios parlamentarios, no restó apoyos, incluso habría sumado otros votos oficialistas. Por la acusación constitucional este miércoles, se reunió un grupo de diputados de oposición y este viernes presentarían un borrador. La acción requiere la firma de un mínimo de 10 parlamentarios y de ser presentada buscaría inhabilitar al jefe de Estado de su cargo.